Hola, hoy os traigo una receta de esas que se suelen tomar muy pocas veces porque llenan muchísimo pero que están buenísimas hoy os traigo unas patatas revolconas y estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos patatas, cebolla, ajos, laurel, panceta, aceite, un buen pimentón yo voy a utilizar pimentón de la vera que para mí es el mejor y sal lo primero que haremos será partir los ajos los podéis partir como queráis o en rodajas o en trocitos pequeños como más os guste ahora vamos a picar la cebolla igual vamos a dejarla del tamaño que queráis las reservamos y vamos a ponernos con las patatas las pelamos y vamos a partirlas en trozos y las ponemos en una cacerola con abundante agua con la mitad de la cebolla, una hoja de laurel y sal y vamos a dejar las que cuezan durante 20 minutos mientras nos vamos a poner con la panceta yo le quito la piel porque está muy dura pero podéis dejársela si queréis y la vamos a ir partiendo en trozos y ahora en una sartén caliente ponemos dos cucharadas de aceite y vamos a poner los ajos le damos unas vueltas y los vamos a dejar unos segundos enseguida le ponemos la cebolla y vamos a dejar que se poche cuando lo tengamos bien pochado lo ponemos en un recipiente y lo reservamos y en la misma sartén y sin añadirle más aceite vamos a poner la panceta y vamos a dejarla así doradita las reservamos también y ya tendremos las patatas listas las pinchamos con un tenedor para comprobar que están blanditas las escurrimos, le quitamos la hoja de laurel y las vamos a ir aplastando con un tenedor y ahora en la grasa que ha soltado la panceta vamos a poner una cucharadita de pimentón aunque también le podéis poner la mitad de la grasa si no queréis ponérsela toda retiramos del fuego para que no se queme y le vamos a poner la cebolla y el ajo y se lo añadimos todo a la patata y a la hora de servir vamos a ponerle la panceta y ya las tendremos listas así que nada, espero que os hayan gustado y que las hagáis venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!